Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rainbow Six Llevaba tiempo sin jugar a R6, eh, qué locura, tío, o sea... ¿Cuánto tiempo llevo sin subir vídeo? Creo que llevo cinco días o así, eh... La verdad que no tengo ni idea, bueno, a ver, eh... La explicación os la cuento muy rápido, es lo siempre, ¿vale? Aparte de porque no me apetecía jugar a R6, principalmente todo pasó porque empecé las clases este miércoles pasado Y entre que empecé las clases ya empezaron a mandar cosillas y tal para hacer Y llegaba a casa y es que no me apetecía ponerme a jugar a R6 Pues por eso no habéis tenido contenido esta semana, chavales, no por otra cosa, la verdad O sea, es simplemente eso Vamos a ver lo que podemos hacer, estamos en el mapa de banco Jugando con una gridlock, amigos Vamos allá, hostia puta, qué raro No he jugado a nada, o sea, esta semana no he tocado el PC, la verdad O sea, lo he tocado para otras cosas, pero no para jugar Y... Y joder, macho, o sea... Se nota bastante, la verdad Vamos a ver qué tal sale Están aquí a todos sorprendentemente Me había pillado yo una R6 con PEMS para poder abrir... Bueno, a ver, todo esto Vale, ok Vale Hay que abrir aquí, ¿eh? Esto vamos a taparlo ya Hostia puta, tío Está encuadrado ahí en la columna el tío, tú No sale... Madre de Dios Estaba jugando una estándar, por cierto, ¿vale? O sea... El nivel es el que es Porque no me buscaba partida O sea, una cosa bastante, bastante rara Es que no me buscaba partida Y... No me buscaba ranked, me refiero Estoy grabando esto a las 11.47 de la mañana Domingo Eh... Sorprendente, la verdad Pero bueno Y me buscaba un estándar, ¿sabes? O sea... No me buscaba un ranked Estamos encima de un rango normal Esmeralda 4, creo que es Eh... O Esmeralda 3 Y... Y no me buscaba partida Y me buscaba un estándar Que es lo peor de todo Hostia puta Llevo... Me voy a encontrar una cosa Que va a pasar esta mañana Esta semana Esta mañana, perdón Me estaba quitando los pelos de... Del pecho y demás, ¿no? No controlo a Gemini Y estoy pasando la máquina Por... Eh... Al lado del pezón Y yo en el momento No noto nada Pero cuando termino Me estoy... O sea... Me ducho y tal Noto como que tengo Pequeño dolor En el pezón derecho, ¿no? Me fijo Y veo un corte Que me he hecho, tío Sin querer Con la puta máquina En... En esto Tú y yo No puede ser, tío Y es súper incómodo De verdad Porque ya me había pasado Varias veces Y es súper incómodo, tío Yo no entiendo Por qué siempre me corto, tío O sea, de verdad La madre que me parió, tío Voy a estar ahora unos días Rozándome eso ahí ¿Sabes? Con la puta tela De las camisetas, tío Súper incómodo Pero bueno Vaya putísima mierda, tío Así que sí Eso ha sido el comienzo De mi día En el día de hoy Un poco raro Pero... Pero sí A ver, esto está perdido Madre de Dios Oye, pues las gridlock Han venido bien al final ¿Sabes? No le da tiempo a plantar No le da tiempo a plantar ¡Uf! Qué buena Entonces sí Ese ha sido el... El comienzo de... De la mañana La verdad Pero bueno Un poco lamentable Que haya dicho esto Pero me sude la polla Lo cuento O sea, es que es incómodo De verdad O sea, me está doliendo, tío Me he quedado en mi puta madre, tío Entonces por eso lo tenía que contar La verdad Ya sabéis que yo aquí Pues me da un poco igual todo, ¿no? A ver, ¿qué me pillo? Vamos a pillarnos... Vamos a pillarnos de nuevo una gridlock Nos ha venido bien El cero se estaba... Era el cero, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje este? Siempre me... El Fensler se estaba muriendo Con las putas gridlocks, ¿sabes? Y eso que solo le hemos tirado una Así que está de puta madre Vamos a ver si van abajo Y... Y podemos abrir open area Con el tema de las PEMS Que para eso me las he pillado La verdad Si no, pues nos cambiamos Y nos ponemos otra cosa Y ya está Entonces, bueno Un poquito de claro Es que ha sido eso Ha sido empezar el... Los estudios De nuevo, el curso No me apetecía nada Jugar el R6 Antes, pues yo que sé Como tenía más tiempo A lo mejor Pues me ponía por la mañana Tal, me grabo un vídeo Tal, no sé qué Y ya está Pero ahora como tengo Menos tiempo Pues es como Que tengo menos tiempo Tengo más cosas que hacer Y es que aparte No me apetece Entonces si no me apetece No lo voy a hacer ¿Sabes? Y ya está, la verdad Pero bueno Vale, está debajo Efectivamente Ok, vámonos para open area Podríamos abrir aquí directamente O sea que podríamos Tomar azul es rápido Hostia puta Bueno, como tenemos El caminito este Nos viene bien Vale, vamos allá Voy con el tío este Vamos a abrir primero open area Tranquilamente Y... Y ya luego Nos metemos para azul rápido A ver si mi colega ¿Dónde va la iguana? ¿Dónde va la iguana? ¿Dónde va la iguana? El pedazo de idiota Bueno, ese no penario Qué malo es el castro Por favor Vale, tengo un tío aquí Joder, macho Nada, no se quiere desplegar Ahora la... Es que yo me cago en mi puta O sea que esto es una trampa Vale, bueno Vamos a aguantar El casca lo temo Se está pegando Se lo he hecho tú Vale Qué puta idiota tú Vale Vamos a poner eso ahí Perfecto Creo que se ha ido Para la otra bomba Lo que hice Yo quería que se quedase Y rojas Pero bueno Está en rojas El último encaja fuerte El este no se entera de nada Aguanta amigo Para Estaba pensando Se irme para atrás Porque el tío Me la va a pegar Porque yo como estoy Completamente Borracho O sea Tengo los reflejos Ahora mismo De un señor mayor De 95 años Pues digo Me va a matar Me la estoy jugando Bastante Piqueando esto Pero No Se ha cargado bien La Zofía Vale, perfecto Bueno Vamos a seguir pillándonos Una nariz Lo que vamos a ver Si van abajo Esta gente es muy mala Los del otro equipo Pero ya os digo O sea Es que me estaba buscando Estaba buscando Ranked Me he tirado 5 minutos Buscando Ranked Y no me busca partida O sea Es que no lo entiendo Qué rabia me da eso Tío Qué rabia me da eso Pero bueno Amigos Chicas Chicos Es lo que hay Es lo que hay La verdad Pero bueno W W Qué guapa está la carta esa Tío La verdad Está bastante chula Vale, van a estar abajo Lo más seguro De nuevo Vale, vamos a dejar El drone en operaria Qué pesa es el Kazkan O sea De verdad O sea Yo creo que es de los personajes Que más odio en este juego El puto Kazkan Es asqueroso Tío O sea O sea De verdad Porque es como Que tienes que estar Revisando Todas las putas puertas Da una pereza brutal Tío Da una pereza Bastante grande Pero bueno Efectivamente Están abajo No está ni en archivos Ni en esto Vale Una ZAMI En open area No han ido a forzar trampillas No han ido a forzar trampillas Ahora Si la mato ¿Están trampillas Si es la forzar O qué coño Pasa aquí Están trampillas Si es la forzar No me lo creo Dejad su shop Bola No nos va a venir nadie Ni nos va a explotar nadie Pero bueno Para por lo menos Saus ¿Dónde es eso? Ah no ha abierto la ambilla Increíble Pablo Vale vamos a ver esto ¿Cómo está? Vale Tengo al dock aquí Vale 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 vamos a seguir droneando ¿Cómo está eso? You can go You can throw Tío Me voy a tirar Me voy a plantar Qué cojones ¿Qué haces amigo? ¿Por qué te tiras? Va a tirar al imbécil Este Será retrasado Por nada A pegarlas Me parto los cojones A pegarlas Yo automáticamente Muriendo Si no Os digo que no estoy fino Yo voy No tiene la bomba No la pueden ver De esa Boz Boz Ah estaba 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 Qué partida Más No sé Digo A pegarlas Sí claro A pegarlas Pablo Espérate Espérate Que te va a saltar Una isla Y te va a matar Amigo Porque tienes el aim Peor que No sé ¿Sabes? Vamos a pillarnos No sé Que pierde Vamos a arriba No 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 Go up Go up Please Vamos a arriba Vamos a arriba Por favor Tío Me juego una escopeta Tío Como no estoy pegando Una puta mierda Si me pillo una escopeta Cuidado Me pillo una escopeta Me pillo una escopeta De los as Ok Uf Fui estar guay 100% 100% 100% Nos quitamos la mira Nos ponemos esto Esto como lo tengo Con mira Reflex Vale 100% 100% Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué podemos hacer Aseguren las bombas Hostia puta Qué lento Apunta esto Tío Faos Dios mío Dios mío No Aquí no se Aquí se abre Los atacantes Han localizado Una bomba Recargando Maravilloso Vamos a poner Eso por aquí Me gustaría poner Algún mute Que me pudiese ayudar Vamos a poner Vamos a poner Esto aquí Vamos a poner Esto aquí Me voy a poner dos Fíjate lo que te digo Me voy a poner dos Tú y me la pela Aquí voy a poner Otro Super random Pero me da igual Y vamos a ver Qué podemos hacer Tengo el elite Mute tío Y estoy con una skin Default ¿Sabes? O sea Con un puto uniforme Verlando Va Esta partida ¿Qué está haciendo Esta partida Tío O sea Os lo prometo Tío No he hecho nada En esta partida Es increíble Vale Eso es que hay uno abajo Hasta los dos abajo No estás ahí Estás abajo O sea Estás abajo De las escaleras Solo está vivo Uno de los atacantes Exacto Bueno pues no hemos hecho nada Chavales La verdad Espero que os haya gustado El vídeo Una partida ultra random Pero bueno Yo que sé Más partidas como esta Supongo Espero que os haya gustado El vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao Adiós Adiós Sin comentarios Esta partida La verdad Pero bueno Nos vemos Adiós Adiós Adiós